Villahermosa, Tabasco. A 15 de junio de 2012. Llega a Tabasco papelería electoral y boletas para los comicios del 1 de julio de 2012. Los consejeros estatales, la Junta Estatal Ejecutiva y la Dirección de Organización y Capacitación Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco recibieron un total de 4.893.519 boletas electorales para los comicios del 1 de julio de 2012 y que serán usadas en las 2.666 casillas. Resguardado por autoridades federales y estatales, los trailers que transportaban el material electoral llegaron al estacionamiento del Parque Tabasco. Con la entrega del citado material se da un paso más al cumplimiento de las diversas etapas del trabajo que realiza el IEPT Tabasco, los distritos y los municipios, en el marco del proceso electoral ordinario 2011-2012, en el cual se elegirá gobernador, diputados de mayoría relativa, presidentes municipales y regidores. El reparto y entrega del material electoral estuvo a cargo de los consejeros estatales y representantes de los partidos políticos, ya que los paquetes electorales serán entregados a las XI juntas distritales. Antes de las elecciones del primer domingo del mes de julio, del 26 al 30 de junio a las mesas directivas de casillas se les dará el material electoral, urnas, mamparas, canceles, boletas, documentación de apoyo, material de oficina. Estos quedarán resguardados en las bodegas que serán selladas con cinta. Seguridad Pública del Estado de Tabasco custodiará estos paquetes. De esta forma el IEP Tabasco cumple en tiempo y forma con las etapas del proceso electoral, recordando que las boletas electorales fueron impresas en la Ciudad de México. Cada tráiler transportaba cerca de 1.260 paquetes, donde llegaron 1.631.173 por elección, gobernador, diputados presidentes municipales. Asimismo se recibieron actas de la jornada, actas de escrutinio y computo de las tres elecciones, hojas de incidentes y otra documentación de apoyo para los funcionarios de la mesa directiva de casilla. El número de boletas electorales es proporcional al número de ciudadanos registrados en la lista nominal del Estado de Tabasco.